El tema lo elegí pensando en el final de una jornada de trabajo, en la alegría que siente el minero por ser minero, y la satisfacción de saber que la tarea está realizada y que va a descansar con sus colegas. Me basé para hacerlo en la técnica de los muralistas mexicanos, y precisamente los elegí porque transmiten fuerza, se imponen en la figura, y eso me gustó. Creo que eso es lo que en definitiva el minero representa y lo que siente por estar vinculado a una actividad que es la principal del país. ¿Y ahora cómo hiciste el paro? ¿Cómo lo hice? Partiendo de la definición del dibujo, hice una base para destacar el color, y sobre la base con pasta, por un lado hice los contornos en negro para destacar la figura, y pinceladas muy pequeñas, bien marcadas, que destaquen los distintos colores. Y con eso fui haciendo la matización de la pintura. ¿Qué más? Super bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!